3 mejores seguros de carros en Illinois En un estado tan antiverso como Illinois, contar con un seguro de carro confiable es una necesidad para cualquier conductor. Con tantas compañías compitiendo por tu atención, elegir el seguro adecuado puede ser un desafío. En este video te voy a presentar los 3 mejores seguros de carros en Illinois, destacando aquellos que ofrecen una combinación ideal de cobertura, precio y servicio al cliente. Número 1. Exatefar Exatefar es una de las principales opciones de seguro de autos en Illinois, conocida por su sólida red de agentes locales y su enfoque en el servicio al cliente. La prima anual promedio en Illinois ronda los $1,300, lo que la sitúa en un rango competitivo en el mercado. Una de las mayores ventajas de Exatefar en su programa Drive, Safe y Safe, que permite a los conductores ahorrar hasta un 30% de sus primas al demostrar buenos hábitos de manejo mediante una aplicación móvil. Exatefar también se destaca por ofrecer una variedad de opciones de cobertura que se pueden personalizar según las necesidades específicas de cada cliente, desde coberturas básicas hasta paquetes más completos que incluyen seguro contra todo riesgo y de colisión. Tiene algo que ofrecer para cada tipo de conductor. Número 2. Geico Geico es otra aseguradora muy poblar en Illinois, es particularmente conocida por sus tarifas competitivas y su proceso de cotización en línea fácil y rápido. La prima anual promedio para una cobertura completa en Illinois es de aproximadamente $1,200, lo que la convierte en una opción accesible para muchos conductores. Es especialmente favorable para aquellos con un historial de manejo limpio, ya que ofrece descuentos significativos para este perfil de conductor. Además de sus precios competitivos, Geico también ofrece una amplia gama de coberturas, desde los más básicos hasta opciones más extensas que incluyen asistencia en carretera y protección contra conductores sin seguro. Su plataforma en línea es extremadamente fácil de usar, lo que permite a los clientes gestionar sus pólizas, realizar pagos y presentar reclamaciones de manera sencilla y eficiente. Número 3. Progressive Progressive completa esta lista como una de las aseguradoras más flexibles y accesibles en Illinois. Con una prima anual promedio de alrededor de $1,400, Progressive no es la opción más barata, pero compensa con sus programas de personalización y una amplia gama de descuentos. Uno de los aspectos más destacados de Progressive es su herramienta Name Use Price, que permite a los conductores ajustar su cobertura para que se adapte a su presupuesto. Progressive también ofrece su programa Snapshot, que evalúa los hábitos de manejo del conductor y puede resultar en descuentos adicionales para aquellos que manejan de manera segura. Además, la plataforma en línea de Progressive es muy completa, facilitando la gestión de pólizas y el proceso de reclamación. Al buscar un seguro de auto en Illinois, es fundamental considerar no solo el costo, sino también la calidad del servicio al cliente, las opciones de cobertura y los descuentos disponibles. Al comparar las ofertas y programas que cada aseguradora tiene disponibles, podrás tomar una decisión informada que te ayude a proteger tu vehículo y tus finanzas. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete!